Desde el fondo de mi corazón para ustedes, y esto es Volverás. Yo lloro como el arroyo Al llegar al río, yo muero Y muero como el río Al llegar al agua de amor, yo muero Yo hice lo que pude Yo te amé como yo sabía Que al final de todo Tu amor yo no tenía Me vuelvo río y muero Leiré 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 No eran tan falsas aquellas mentiras, ni tan verdaderas tus verdades favoritas. No fueron tan callados aquellos silencios, no fueron tan malos algunos momentos. Si ahora tú te marchas, vete para siempre, no te des la vuelta que las vueltas siempre duelen. Y abre la ventana que da el paraíso, olvídame si puedes que yo no he podido. Y volverás, y cuando tú regreses amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón. Por ti hoy ya verás como tú a mí me pides perdón. Y yo, yo que ya estoy loca de amor, yo voy y te perdono, yo te perdono y tú, tú volverás. Y cuando tú regreses amor, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón. Por ti hoy ya verás como tú a mí me pides perdón. Y yo, yo que ya estoy loca de amor, yo voy. Por ti hoy ya verás como tú a mí me pides perdón. Y te perdono Oh, yo voy 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 Y te perdono Y te perdono Oh, yo voy Y te perdono 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 Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más ancho proceder Ni el más claro pensamiento Todo lo puede el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencia Solo el amor con suciencia Nos vuelve tan inocentes De rencores y violencia Acaríciame Despacio, lentamente Sin temor Acaríciame Y siénteme dentro de tu corazón Que el amor es algo más Que una mirada Que no basta con decir Unas palabras Y que un beso es nada más Que una emoción Acaríciame Acaríciame Yo quiero que te sientas Hoy de mí Acaríciame Y goza como yo De este placer Y qué importa Y qué importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Pues mañana puede ser Quizá O diró O diré El que esté En el lecho Haciendo No 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 Acaríciame Y siénteme Tan dentro De tu piel Envuelveme En tu cuerpo Por favor Envuelveme Y dalo Y dalo Ayer Ayer Acaríciame Y déjame Escuchar Tu corazón Que el aire A tu incendio Y mi corazón Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame Y bésame Como te beso yo Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Y qué importa Que no sepa Ni tu nombre Pues mañana Puede ser Quizá Otro Hombre El que esté En el lecho Haciendo Acaríciame Acaríciame Y siénteme Tan dentro De tu piel Por favor Olvídate Olvídate del tiempo Y del ayer Acaríciame 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 Y bésame como te beso yo Acariciame Y entrégate como me entrego yo Y no importa que no sepa tu nombre Pues mañana puede ser quizá tu nombre El que esté en mi lecho haciéndome El amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Seguramente conocen esta canción ¿Me ayudan? Van a saber así cuál es Maestro Se que aún es me quedan a purtulidad Sé que aún no es tarde Para recapacitar Sé que nuestro amor Es verdadero Con los años que me quedan por vivir Demostraré Cuánto te quiero Con los años que me quedan Yo viviré por edad de amor Borrando cada dolor Con vasos llenos de pasión Como te amé la vez primera Con los años que me quedan Te haré olvidar cualquier error No quise herirte No quise herirte mi amor Sabes que eres mi adoración Y no serás mi vida entera Si no es الإ scaffold No puedo imaginar Nun quien me quedan cerrita No quiero recordar Cómo te perdí Quizás fue en madurez De mi pared No te supe que de Y te aseguro de los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien soy? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé. Más nadie te podría amar y jamás dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad, sé que aún más tarde para recapacitar todos. Todos. Sé. Para nuestra chamina, ¿ya dónde está? Venga. Con los años que me quedan por vivir, demostraré cuándo me quiero. Otra vez. Sé que nuestro amor es verdadero. Con los años que me quedan por vivir, demostraré cuándo te quiero. Cuándo te quiero, cuándo te quiero, cuándo te quiero. Con los años que me quedan por vivir, con los años que me quedan por vivir, con los años que me quedan por vivir. ¡Bravo! ¡Gracias! Muchas gracias I walk along the street 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 Gracias.